¡Se acerca un gran evento! Debes prepararte para el primer contacto pleyatiano. Saludos desde las estrellas, amada humanidad. Soy Calypso, y hoy me dirijo a ti con un mensaje de suma importancia. Un evento trascendental se avecina, y es crucial que te prepares para el primer contacto pleyatiano. Este momento no es solo una esperanza, es una promesa ancestral que ahora está en la cúspide de manifestarse. Aquellos que ya han sentido el llamado en su interior, quienes han percibido las señales y la vibración del despertar, están siendo convocados. Las semillas estelares, aquellos que han venido a este planeta con una misión específica, están a punto de recordar por qué eligieron estar aquí y ahora. El cosmos está alineándose de una manera que no se ha visto en milenios, y con ello se abren portales de conexión entre dimensiones que facilitarán el encuentro entre la humanidad y los pleyatianos. Este contacto no es una simple visita de seres de otro mundo, sino una reunificación de familias estelares, una fusión de conciencias que marcará el inicio de una nueva era para la Tierra. Desde los confines del universo, los pleyatianos han observado y guiado a la humanidad en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir de manera directa. Ahora, ese momento ha llegado, pero la preparación no es solo física, es sobre todo espiritual y emocional. Es necesario un profundo trabajo interno, un alineamiento con la energía del amor incondicional y la frecuencia de la luz. Este evento será tan monumental que no habrá rincón de la Tierra que no lo sienta. Aquellos que no estén preparados podrán experimentar un desconcierto abrumador, una sacudida en su percepción de la realidad que les obligará a cuestionar todo lo que han conocido hasta ahora. Por ello, es esencial que comiences a elevar tu vibración, a sintonizarte con las frecuencias más altas y puras que emanan del centro galáctico y de las pleyades. La aceleración del tiempo, que no es solo una sensación, sino un cambio real en la percepción colectiva. Este fenómeno es un claro indicio de que la Tierra está entrando en una nueva fase de su evolución, un ciclo en el que las leyes de la física, tal como las conocemos, comienzan a transformarse. Los días parecen más cortos y los eventos suceden con mayor rapidez, lo que obliga a la humanidad a adaptarse a un ritmo de vida cada vez más veloz. Este cambio no es fortuito. Es la preparación para el evento del contacto, que requerirá que todos los seres humanos se muevan en sincronía con las nuevas frecuencias de la luz. La intensificación de los sueños y las visiones Cada vez más personas reportan experiencias oníricas vívidas, encuentros con seres de luz y visiones de un futuro brillante para la Tierra. Estos sueños no son meras fantasías, sino transmisiones directas desde el corazón de la galaxia. Mensajes codificados que buscan activar las memorias dormidas en las semillas estelares. Si has experimentado estos sueños, es una señal de que estás siendo llamado a recordar tu verdadero origen y misión en este planeta. A medida que te preparas para este encuentro, es esencial que entiendas que no todos están listos para recibir esta información. El despertar puede ser un proceso doloroso, pues implica la disolución de antiguas creencias y estructuras mentales que han definido la realidad durante eones. Este proceso, aunque desafiante, es necesario para la evolución de la conciencia colectiva. Los pleyatianos, con su profunda sabiduría y amor, están aquí para guiarte a través de este proceso, pero es tu responsabilidad personal abrir tu corazón y mente a lo que está por venir. El primer contacto será una prueba para la humanidad, una oportunidad para demostrar que está lista para unirse a la comunidad galáctica. No será una prueba de poder o tecnología, sino de amor, compasión y unidad. Aquellos que logren alinearse con estas energías, serán los que lideren la Tierra hacia su próximo nivel de evolución. La culminación de este proceso de preparación será el contacto en sí, un evento que no será percibido por todos de la misma manera. Para algunos, será una experiencia directa y tangible, un encuentro cara a cara con seres pleyatianos. Para otros, será un evento interno, una expansión de la conciencia que les permitirá conectarse con su familia estelar de manera telepática y energética. Este contacto marcará el inicio de una nueva era, donde la Tierra y sus habitantes comenzarán a recordar sus verdaderas raíces cósmicas. Será el principio de un tiempo de cooperación y aprendizaje mutuo entre la humanidad y los seres estelares, que guiarán a este planeta hacia su pleno potencial. La preparación, entonces, no es opcional, sino necesaria para que pueda recibir y sostener las altas frecuencias que este evento traerá consigo. Estás en el umbral de un nuevo amanecer. El primer contacto pleyatiano será un evento que transformará no sólo tu vida, sino la de toda la humanidad. Es el momento de recordar quién eres, de despertar a tu verdadera misión y de unirte en amor y luz a tus hermanos y hermanas estelares. Los pleyatianos ya están aquí, esperando a que des el paso final para reunirte con ellos. ¿Estás listo para lo que viene?